Operaciones combinadas, sumas, restas y multiplicaciones. 18 menos menos 2 por 4 menos menos 7. Primero puedo hacer menos menos más 2 por, y aquí quedaría 4 más 7. ¿Cuánto es 4 más 7? ¿Cómo? 11. 11. Ahora, ¿qué operación tendría que hacer? Primero. La de multiplicar. Ajá. 2 por 11. 22. 22. 18 más 22, 40. ¿Y por qué ponen la palabra entre mayores y menores con mayúsculas? ¿Eh? ¿Y las palabras entre mayor y menos las ponen en mayúsculas? No, da igual, es con tag de HTML, da igual. Tag de HTML, yo creo que se los traga también en minúsculas. Esto sería más menos, menos, y aquí quedaría 4 menos menos 5, 4 más 5. Y H3 y H1, ¿qué significa? El tamaño. H3 significa una cabecera de tamaño 3. Y H1, una cabecera de tamaño 1. ¿Vale? 3 por 9, y 16 menos 27. No, no, menos 11. No. 16 menos, abro bolche, 11 menos menos 3 dividido menos 2 Yo primero haría esto, 11 más 3 dividido menos 2 Luego sumo lo que hay dentro del corchete que es 14 dividido menos 2 Y ahora tendría que hacer la división 14 entre menos 2 es más entre menos, menos Y 14 entre 2, agarra la boliveta 16 más 7, 23 Venga, otro 12 menos, 24 dividido Abre el corchete 1 menos 7 Esto sería 12 menos 24 dividido, 1 menos 7, ¿cuánto hay? Menos, menos, más 24 entre 6 12 más 4, 16 Otro Menos 3 por 1 menos 3 Menos, menos 2 por 4 menos 1 Primero hago los paréntesis Esto sería menos 3 por 1 menos 3, ¿cuánto es? Menos 2 Menos 2 Menos menos, puedo poner más 2 por 4 menos 1 Menos 3 por menos 2 es 6 Y 2 por 3 es 6 Y 6 más 6 es 2 Y por último Quieres decir, tú no vienes aquí a hablar con José Que luego dices que te molesta, ¿vale? ¿Estás hablando con José? ¿De qué estás hablando? ¿De lo que tienes que hacer? Ya, ya, pues... No Olvídate de hablar Concéntrate en lo que tienes que hacer Y hazlo Bueno, 8 menos 5 3 por menos 3 Más 18 menos 2 16 Dividido de menos 8 Hago primero la multiplicación Que sería menos 9 Más Más entre menos Menos Y dividiáis entre 8 2 Y quedaría menos 9 menos 2 Que es Menos 8 Muy bien Segundo tipo